Señor Gilázaro. Muchas gracias, señor presidente. No, no creo, como decía el señor Mateu, que esta sea una cuestión, esta iniciativa, que afecte sustancialmente a mayores y a la Guardia Civil. Tomar como referencia ese enfoque probablemente nos llevaría a convertirnos en cómplice de lo que es, o mejor dicho, no es esta iniciativa. Aquí se trata fundamentalmente de hablar de responsabilidad gobernante y de respeto institucional, es decir, de respeto al valor, al trabajo de esta comisión. Dudaba en qué términos exactos utilizar para calificar la iniciativa que se nos propone y, por tanto, por no hacer un ejercicio que le pueda parecer mal al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, voy a utilizar la misma expresión que él ha utilizado referido al enmiendo presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Es decir, esta iniciativa que se nos presenta es, cuanto menos, una broma de mal gusto, porque ni siquiera llega a ser un canto a la vaguedad. Es algo difícil de precisar. Es decir, el principal grupo que integra el Gobierno no puede plantear una iniciativa de estos términos, que es peor que no decir nada. Que la seguridad en el ámbito rural es un factor que merece, clave, que merece la atención de todos, sin ninguna duda. Que el compromiso con las personas que viven en el ámbito rural exigen el compromiso de todos, sin ninguna duda. Pero, claro, esta iniciativa no lo representa, como no lo representa, en general, ese plan especial para el reto demográfico presentado por la Guardia Civil, que es, igualmente, una conexión de vaguedades. Porque, mire, para atender un factor tan sustancial como el de la seguridad en el ámbito rural, no basta decir, como dice la iniciativa, que hay que prevenir amenazas para la seguridad de las personas mayores. No, no. Hay que decir cómo se va a garantizar ese objetivo, con qué medios humanos y materiales, cómo se va a garantizar la percepción subjetiva de seguridad, cómo el factor de proximidad que va ligado a esa percepción subjetiva, qué replanteamiento va a hacerse del despliegue de acuartelamientos para garantizar proximidad y rapidez en las respuestas, o qué medidas se van a adoptar para fidelizar el interés por la permanencia de los efectivos que prestan servicio en esas zonas rurales. De esto es de lo que nos tiene que hablar una iniciativa del principal partido integrante del Gobierno. Y, por tanto, para vaguedades nosotros no vamos a ser cómplices. Hoy la realidad es la que es. Pequeños acuartelamientos con dotaciones tan mínimas que ni siquiera pueden salir, que tienen que hacer puramente servicios administrativos. Con zonas inmensamente despobladas en las que a lo sumo se puede hacer una o dos patrullas semanales. Y, efectivamente, señorías, con eso ni se garantiza la seguridad en el medio rural, ni se garantiza tampoco la atención debida a las personas que habitan en ese medio, especialmente a las personas mayores. Vengan ustedes aquí en serio y con crecciones y podremos hablar en serio. Y, desde luego, menos monsergas afectas a esa nefasta Agenda 2030, que es pura literatura de la nada. Nada más. Muchas gracias, señor Gilázaro. Muchas gracias, señor presidente. Quizá nosotros hubiéramos esperado el que pudiera haberse producido una autoenmienda del Grupo Popular en orden a precisar o dar un mayor contenido a esta iniciativa. Ello, no obstante, nos parece bien. Nos parece, evidentemente, necesario que a estas alturas, y visto lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, nuestros controles fronterizos en puertos y aeropuertos tengan la dotación de medios humanos necesarios para ser atendidos eficazmente. Pero el sentido de nuestra enmienda, que pretende ser de adición al texto de la iniciativa original, es señalar también la necesidad de que, junto con ese incremento, esa mejora de las dotaciones de medios humanos, para hacer más efectivos los controles fronterizos, se incorpore también una mejora de los medios tecnológicos para hacer efectivamente más eficaz ese control, especialmente para prevenir y evitar la entrada de terroristas o de personas requeridas por la justicia de otros países. Y no estoy haciendo literatura. Hace muy pocas semanas fue detenido en Madrid. De una forma casual, un conocido delincuente transnacional que había entrado por los controles fronterizos de Barajas, y no solo eso, sino que llevaba cinco o seis meses residiendo en Madrid, alterando su residencia en distintos hoteles, de manera que, a su vez, los registros de pasajeros diarios de esos establecimientos hoteleros, una vez son entregados a la policía, tampoco el individuo en sí había sido detectado. Es, por tanto, necesario, desde nuestro punto de vista, que a la dotación de medios humanos se añada también una mejora, un perfeccionamiento de los elementos tecnológicos. Y concluyo, señor presidente. Evidentemente, esta iniciativa habla de control de fronteras. Y hablando de control de fronteras, y en el día de hoy, este grupo parlamentario no puede dejar de expresar su estupor. Su estupor ante un hecho que ha concitado, el giro absoluto en la política internacional española, que ha concitado el rechazo de medio gobierno. El rechazo silente de una parte muy importante del principal partido del gobierno. El rechazo de todas las fuerzas parlamentarias de esta Cámara expresado ayer en comisión y del propio Partido Popular, a excepción, por lo visto ayer, de ese señor vivas presidente de Ceuta, que no solamente se permite facilitar mociones de declaración de persona non grata al presidente de una formación política que ha ganado las elecciones generales en Ceuta, sino que rinde pleitesía, abraza y celebra el giro personal y exclusivo del presidente Sánchez de una manera tan inaudita, tan inaudita, tan inaudita, que estimo que el Partido Popular algo tendrá que decirle al señor vivas al respecto. Porque esa es la frontera más sensible, la frontera de España y la frontera sur de Europa. Y el tejemaneje del señor Sánchez ni garantiza la integridad de esa frontera ni garantiza, por tanto, la integridad territorial española. Nada más y muchas gracias. Gracias, presidente. Señorías, desde nuestro grupo de Vox llevamos más de dos años reuniéndonos con todo el sector de la seguridad privada. Transporte de fondos de caudales, valores, empresas de alarma, detectives privados que además nos han pedido que no estén bajo el paraguas del Ministerio de Interior, sino también, en este caso, del de Justicia, guardias forestales y un largo etcétera que abarca todo el colectivo. Y efectivamente es un reglamento que viene del año 94, un reglamento desfasado. Y, de hecho, desde este grupo hemos llevado a cabo algunas PNL, como por ejemplo que se han vacunado como colectivo de prioridad durante la pandemia. También tenemos que tener presente el aumento de las agresiones que sufren los guardias de seguridad y que están cada día al orden del día, tal y como vemos los medios de comunicación y muchos de los que no salen a la luz. No obstante, tenemos que ser conscientes que una propuesta como esta que trae aquí Ciudadanos es abrir la caja de Pandora, porque tenemos que ser conscientes que tenemos un gobierno, un gobierno socialcomunista, que junto a sus socios, los enemigos de España y junto al partido de Etarra, siguen y tratan y han tratado siempre muy mal al sector de la seguridad privada. Corremos el peligro que ya se está viviendo en la experiencia, en la ponencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, que está lejos de modificar este reglamento de seguridad privada para recoger las reivindicaciones que están exigiendo los colectivos. Creo que, lejos de retomar esas reivindicaciones por parte de este Gobierno, lo que haría sería melmar los derechos tanto de la gente como de la empresa de seguridad vial. Por lo tanto, le pedimos al grupo de ciudadanos que creemos que no es el mejor momento, no es el momento oportuno por este Gobierno, aunque sí por la necesidad que tiene este colectivo. Y ya le hicieron ustedes, señores ciudadanos, el juego a este Gobierno, apoyando un estado de alarma dos veces declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Y la verdad, no le hagan el juego otra vez abriendo esta caja de Pandora y poniendo en grave riesgo la seguridad y los derechos de la seguridad privada. Gracias. Gracias, presidente. Esta PNL la vamos a votar a favor porque la finalidad que lleva es la misma que hemos defendido de nuestro grupo. De hecho, registramos una similar el 13 de enero del año pasado, hace ya más de un año, en la que incluimos también algunas PNL que hemos votado también en esta comisión para mantener y reestructurar muchos cuarteles de la Guardia Civil en la zona rural de Jaén. Y por coherencia vamos a votar a favor. Si bien entendemos que además es urgente que este Gobierno se ponga mano a la obra para rehabilitar muchos de esos cuarteles, algunos de ellos se han llegado a cerrar durante estos dos años a preguntas de este grupo al Gobierno. Nos ha informado que se han cerrado tres cuarteles. El de Loeche en Madrid, Guaraz en Granada, Anguiano en La Rioja y recientemente en estos días también se han vuelto a cerrar otros cuarteles de La Rioja en la aldea nueva del Ebro. Por lo tanto, creo que la prioridad del Gobierno es reforzar estos cuarteles, sobre todo en la España rural, donde más necesidad hay por el abandono que están teniendo en todas las estructuras y obviamente están mucho más vulnerables los ciudadanos que viven en zonas donde no tienen cerca una comisaría de policía o un gran cuartel de la Guardia Civil. Sí tengo que decir que aquí se aprueban muchísimos PNL, como se aprobó hace casi dos años, para el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Roquetas del Mar, una PNL que trajo el Partido Popular, que además nosotros propusimos que se pusiera un tiempo límite para iniciar esa obra, no se admitió. Lamentablemente, a día de hoy, después de hablar con los guardias civiles y visitar el cuartel, todo sigue prácticamente en las mismas condiciones y es una gran desazón que incluso, aunque llegando a aprobarse esta PNL, luego de forma sistemática se incumple todo y cada uno de los acuerdos que se someten aquí. No todos, solamente llevan a cabo los que anteponen la ideología y la hoja de ruta de este Gobierno. Y para terminar, tengo que decir que de este grupo nunca rompemos la convivencia cuando señalamos los enemigos de España, porque los enemigos de España se autodenominan, denominan enemigos de España por su hecho y por sus acciones y ellos mismos los propios estatutos, cuando partidos que gobiernan como socios del Gobierno socialista son claramente enemigos de España, porque ellos mismos lo reconocen en su estatuto, lo reconocen cuando persiguen todo el español, tanto en Cataluña, en el País Vasco, etcétera. Y por lo tanto, señalar a los enemigos de España no romper la convivencia. Si eso le avergüenza al Partido Socialista, rompan con ello. Gracias. Buenos días. Bueno, una vez más vamos a romper el consenso progre en este tema. Eso sí, acompañado por millones de españoles que cada día más apoyan nuestras propuestas y nuestros puntos de vista, que son de puro sentido común. Cuando leí esta propuesta del Grupo Podemos, me pareció que desde la comisión me habían gastado una broma mandándome una PNL fake, pero no, no, no era broma. Quieren proteger a los refugiados por cuestiones climáticas, no por la guerra, sino por el clima. Aquí presentan, sin más datos que lucubraciones sin fundamento demográfico, científico o técnico, una nueva hecatombe con la que los demás debemos de comulgar con su nueva rueda de molino de su religión climática. Datos disparatados, sí, sin ningún fundamento, como ese que dicen de que una cuarta parte de la humanidad perderá su casa en 2060. Terror climático para imponer su liberticida agenda 2030 y que tanto recuerda aquello de lo que no se ha vuelto a oír hablar del agujero de la capa de ozono de los años 80 y 90 y que según aquella agenda en el año 2015 haría desaparecer las costas españolas anegadas por el agua como consecuencia de que se derretían los polos y que lo único que se llevó por delante fue la decencia y la decencia de algunos y desde luego cantidades ingentes de nuestros presupuestos. Recordemos los fotomontajes de aquellos de Greenpeace en la manga del Mar Menor hundida bajo las aguas que según aquellas teorías tenía que estar ya hundida desde hace ocho años pero no, el agua sigue donde siempre ha estado. Pero esto no es más que en definitiva una nueva trampa un nuevo coladero para la inmigración ilegal y acabar con nuestra cultura y con la seguridad en nuestros barrios abriendo de par en par las puertas a la inmigración ilegal que ya para entrar en España nada más que tendrán que decir que huyen del cambio climático lo que es un puro disparate además porque si lo admitiéramos ese cambio climático no solo afectaría a un país sino a toda la humanidad como todos ustedes dicen lo que no justificaría para nada este disparate. Ayer ya vimos al nuevo ministro perdón, al ministro Garzón en esta locura climática cuando se lució diciendo que el Ártico este fin de semana había subido 40 grados y 30 grados el Antártico mire, ni cuando no hay un mar en todo el planeta que tenga sus aguas a 40 grados y mucho menos o sea, no ha habido esa temperatura en el Ártico ni cuando cayó el meteorito que tanto merecen algunos estamos por tanto en contra de esta tomadura de pelo que es un paso más en su deriva antidemocrática como vimos la semana pasada en la ILP del Mar Menor donde afirmaron que los ecosistemas están por encima de las leyes y el ser humano cancelando el Estado de Derecho donde la ley protege y consagra nuestra libertad usan el clima para acabar con la democracia y la libertad y por eso nosotros vamos a estar en contra de todo este tipo de propuestas liberticidas que traten de meternos con calzadores en esta comisión o en cualquier punto donde se encuentre Vox muchas gracias gracias señor gestoso bueno una vez más un delincuente condenado por reventar de una paliza un semejante no viene aquí a dar lecciones de tolerancia y democracia términos que no debe tener por su violencia muy arraigado es la doble cara del PSOE un delincuente agresivo dándonos lecciones al resto de aquí de debate político no es que eso se le pone más propio que es lo que hay es propio de la calle que aquí señor gestoso mantenga las formas por favor no no si las formas están mantenidas que las tiene que mantener con su insulto porque no ha habido ninguna alusión personal sí sí a mi grupo parlamentario que no ha dicho racista ninguna personal insisto no ha dicho nazi etcétera ajustes el tema bien por eso digo que un delincuente no nos para las elecciones esta moción presidente ya solo porque como por esta voz proponente de esta iniciativa yo quiero aclarar este tema es decir no he llamado a nadie no estamos hablando de usted estamos hablando del diputado del PSOE ¿de quién? del diputado del Partido Socialista que está condenado por agredir a un semejante y está aquí dándonos lecciones a todos es que entonces le voy a tener que dar la palabra al ofendido no, 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 no el ofendido no asuste además si no se ajusta al tema yo le retiro la palabra vale pues yo porque eso es lo peor a lo que podemos llegar vale que aquí haya un cruce de diputados insultándose y ofendiendo no, no, no yo no sé así es que le permito le pido que se ajuste a la palabra o le retiraré la palabra ajustes al tema por favor muy bien insisto que es una realidad no es ningún insulto esta moción ya solo porque la proponga Podemos y en un tema como la protección de nuestras fronteras donde tienen desplegados todos sus chiringuitos y organizaciones afines forrándose con nuestro dinero ya nos hace sospechar de la lectura de la proposición no de ley se infiere rápidamente que las pegas que ponen afectan directamente al funcionamiento y a la eficacia del servicio que se quiere poner en marcha en la frontera para una vez que bueno que este gobierno quiere dotar de medios aunque insuficientes a las fuerzas del orden ya tardaban ustedes mismos en hacerse auto oposición como hemos visto estos días agitando banderas contra su propio gobierno por su propia política con Marruecos el de la que son lógicamente corresponsables pues si no les interesa o no están de acuerdo lo que tienen que hacer si tienen un mínimo de dignidad es marcharse nos parece magnífico que se despliegue cualquier medio para identificar terroristas mafias o asaltantes de nuestras fronteras de nuestra soberanía nacional y que no se le pongan trabas al sistema informático que le hagan perder su eficacia es más nos parece poco ya dijimos que hay que dotar de medios materiales dignos y eficaces a nuestras fuerzas del orden en la frontera medios antidisturbios y que los inmigrantes ilegales sean deportados inmediatamente y que se haga un muro infranqueable en torno a nuestras fronteras de Ceuta y Melilla y que se presione a Marruecos en todos los ámbitos jurídicos económicos y estratégicos para que siga en su actitud permanente pero bueno aquí muy bien aquí ahora los del PP tampoco están de acuerdo como están en el consenso progre y en el clima pues no dejan hablar como decía para impedir que Marruecos siga con su actitud permanente de acoso a nuestra soberanía nacional vamos a votar que no a esta limitación a una medida que nos parece bien aunque escasa todo lo que anime todo lo que arruine el negocio y que la izquierda tiene con la inmigración ilegal nos parece bien y todo lo que suponga cortapisa a esta lucha contra este negocio nos parece mal por eso vamos a votar que no a esta proposición de Podemos que lo que pretende es inhabilitar el reconocimiento biométrico en las fronteras de Ceuta y Melilla muchas gracias de Podemos de Podemos de Podemos Gracias por ver el video.